Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Vecinos del Vedado y usuarios de redes sociales denunciaron los numerosos basureros que poliferan en ese populoso barrio de La Habana, lo cual agudiza la grave situación epidemiológica que atraviesa la capital y genera malestar entre sus residentes. Los basureros en el Vedado son un indicador de todos los que se extienden a lo largo y ancho del país. Comentarios en redes sociales aluden a que si el Vedado presenta estos problemas en el resto de los barrios de La Habana y en otras provincias es peor. La inflación que descoce el bolsillo de los cubanos empieza también a romper las costuras de la prensa oficialista del país. Entre subida de los precios y la escasez generalizada empieza a dejar ver en sus páginas el malestar creciente entre los ciudadanos. Un paquete con 10 galletas a 150 pesos puede resultar un frío indicador de la inflación en Cuba, pero más allá del análisis económico del costo de producción y distribución del producto, la imagen de un niño cuya familia paga esa cantidad por su merienda supera los argumentos que esgrimen las autoridades, siempre relacionadas con el bloqueo o revendedores e intermediarios. Cubanos envuelven a bandera en protesta en un parque de Villa Clara. Desnudo envuelto en la bandera, el manifestante amarró a su cuerpo simuladores de insumos básicos y medicamentos que faltan en los hospitales, como oxígeno medicinal, jeringuillas, sueros y vendas, y caminó en el parque de Calabazar de Zagua en el municipio villaclareño de Incrucijada. No hay luz, no hay bombillas, no hay nada. Miren cómo estoy y no me pueden operar porque no hay nada, denunció mostrando su cuerpo. El manifestante también envió un mensaje a los jóvenes. Saben qué estoy haciendo, esto por una causa justa, pero que los jóvenes lo sepan, este país no da más. Esto está en un laxo. No, 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 en un laxo. Esto está en un colapso, agregó el cubano. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores a cuatro oficiales de tropas guardafronteras implicados en el hundimiento en Bahía Onda de una lancha proveniente de Miami, hecho en el que murieron cinco personas. La fundación emitió una declaración en la que califica de asesinato a sangre fría el suceso, y precisa que además de los cinco muertos, hay tres desaparecidos. Polémica en Holguín por jóvenes vestidos de Kukun Klan en víspera de Halloween. Tres jóvenes holguineros disfrazados como miembros de la organización supremacista Kukun Klan en víspera de Halloween provocaron polémicas en redes sociales por su desafortunada ocurrencia. Esta foto fueron tomadas como a las 9 p.m. de la noche por un profesor de nuestra Universidad de Holguín. Aprovechando las celebraciones por el Halloween, algunos jóvenes entraron al parque por la esquina de Martí y Libertad, vistiendo con los atuendos del Kukun Klan. Incluso cuenta el profesor que decían jocosamente, ¿dónde están los negros? Alertan sobre ladrones con arma blanca en Matanzas. Una cubana residente en el barrio de Versalles, en la ciudad cabecera de Matanzas, alertó sobre ladrones con arma blanca que entraron a su vivienda a robar. Caballero, tenga cuidado, esto fue en mi casa sobre la 5 a.m. Ando una banda de tres rateros por Versalles robando lo que se encuentran en el camino y traen cuchillos, ya no respetan las cámaras, advirtió la cubana.